Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza y no están a mi favor Marcharé, te dejaré el camino libre, no lo eches a perder otra vez Marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver No marcharé, te dejaré el camino libre, no lo eches a perder otra vez Marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver Aunque me despeza, tengo que sacarte de mi cabeza, tu firmeza, necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa, ya no me quiere, ya no me besa, ya no me ama, no me interesa La mucho que duele, si se tropieza, la relación te pesa Me estoy muriendo lentamente, no te saco de mi mente, tengo que ser valiente Me marcharé, te dejaré el camino libre, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre, me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver Es lamentable que me tenga que marchar